hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal jose Ibarra hoy vamos a aprender acerca de cómo gestionar las descargas de mega ya sabemos que mega pone un límite de descarga hay que pagar para descargar después de cierto límite y entonces podemos usar el mega downloader pero ahora mega nos tiene una trampita por allí que no podemos copiar los enlaces como venían anteriormente los enlaces ahora vienen con una extensión distinta a la que venía anterior y no se pueden copiar voy a hacer el ejemplo fíjense acá que voy a copiar voy a tratar de copiar este enlace y el mega downloader está abierto copio pero no se me copia fíjense que no se copia y esto pasa inclusive con otro tutorial que vi por allí con uno que se llama mega buster que lo voy a abrir este que los ambos se los dejo en la descripción fíjense este enlace lo voy a quitar vamos acá voy a tratar de copiar el mismo enlace que tengo aquí en la página de chrome inmediatamente debería debería el el mega copiarlo el mega buster copiarlo le doy clic aquí de copiar y no aparece porque aunque estuviese lo fuese copiado lo fuese copiado acá que está pasando que mega se da cuenta de estos programitas y reenlazo todos los links a unos links nuevos pero con paciencia descubrí cuál es la manera en que lo hace fíjense acá este enlace que está acá de mega que dice file pc z cn hasta acá hasta lemo vamos a poner esto más pequeño para que vamos a trabajar los dos es el mismo enlace que tengo acá pero me di cuenta que mega a través de la red dirección de un programa que ellos usan como un algoritmo cambia el archivo de este a este pero este si lo copian los el mega downloader y el buster fíjense inmediatamente aquí abajo me indica que hay un enlace para agregar para agregar y lo agrega aquí lo está verificando y el mega buster también lo voy a ver voy a cerrar este voy a cerrar voy a copiar el enlace fíjense acá copiar y el mega buster vamos a desear posiblemente que perdón vamos a cargarlo de aquí nueva descarga si yo le digo si yo le digo a esta gente vamos a cambiarlo vamos a quitarlo vamos a copiar el enlace que tiene el file aquí el mega buster dice pega tu link y luego el enlace no lo copia fíjense que no lo copia ahora vamos a copiar este inténtelo para que ustedes vean voy a cerrar porque este es automático de mega downloader pero aquí file new download y lo copia verdad que es el que tengo aquí arriba numeral signo de integración pccn ok les dan c fíjense que inmediatamente lo copia empieza a buscar la manera de descargarlo claro como el internet está lento ahorita por la cuarentena pero si lo copia como pueden ver acá entonces cuál es la manera fíjense que aquí cuál es el link que hay que cambiar aquí hasta nz es el mismo pero después del slash habría que borrar file habría que colocar quitar este slash quitar file slash colocar un signo numeral un signo de admiración y hasta acá hasta la zeta cambiar el numeral por el signo de integración no sé si lo notan pueden hacer una pausa en el vídeo verificar y todo lo demás se conserva igual fíjense de a drh gz dc hdata al final hasta en 0 entonces este es el este el proceso porque mega cambió todos los line de este para este y este no lo copia eso es todo lo que hay que hacer otra cosa muy importante cuando el mega download se da cuenta que usted tiene muchas descargas hechas va a bloquear por la ip entonces que tienen que usar un vpn y para eso entonces les dejaré en la descripción uno muy bueno que tengo por ahí que se llama ultra surf es bastante usar lo que tenemos que darle doble clic inmediatamente cuando conecta ya estamos con un vpn con una dirección directamente en eeuu que habría que hacer en tal caso decirle que reinicie en reset las cargas bien inmediatamente empezaría a descargar bueno muchísimas gracias por el vídeo cualquier cosa los comentarios algo muy importante si no descargas fíjate aquí ya empezó pero si no descarga ninguna de las dos lo que tienes que parar y darle otra vez a desconectan cerrando aquí el en x al ultra surf y de luego entonces le dan play y va intentando hasta quedar muchísimas gracias por ver el vídeo regálame un like suscríbase y hasta luego